Porque siempre serás Madre de nuestro pueblo Fiel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Porque nunca al Señor tu Dios Me daste nada Y contigo siempre cuenta Para sus planes Porque todo tu ser le diste Sin reservas Por ser la creyente fiel Bendita serás y amada Porque siempre serás Madre de nuestro pueblo Fiel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Porque siempre serás Madre de nuestro pueblo Fiel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Como madre pones en marcha La ternura En los pobres pones en marcha La esperanza En tu pueblo pones en marcha La alegría Por ser la creyente fiel Bendita serás y amada Por ser la creyente fiel Porque siempre serás Padre de nuestro pueblo Fiel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Por ser la creyente fiel Porque siempre serás Porque siempre serás Madre de nuestro pueblo Fiel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Con la iglesia en sus comienzos Tu estuviste Compañera de muchas penas Y esperanzas Porque hoy vas caminando Al lado de tu pueblo Por ser la creyente fiel Bendita serás Bendita serás y amada Bendita serás y amada Porque siempre serás Madre de nuestro pueblo Fiel a los hombres y a Dios Tan llena de Dios y tan nuestra Bendita serás Bendita serás Bendita serás Bendita serás Bendita serás Bendita serás Gracias.